Y aquí estamos, en la remozada Casa de la Cultura de Capitán Sarmiento, con Rosana Pomba, que es la Coordinadora de Cultura del Municipio de Capitán Sarmiento. Rosana, ¿ya están viviendo acá? Todavía no. Estamos en transición, estamos habilitando el espacio para poder usar la sala grande, hemos limpiado, hemos visto en condiciones todos, tenemos próximamente la exposición el viernes de José Bonano y el fin de semana siguiente el encuentro de pintores. En el medio de todo esto estamos transicionando los equipos de trabajo como para tener una representación de cultura en el Museo de la Bandera Bonaerense y una representación de cultura también acá en Casa de la Cultura. Así que bueno, vivir acá todavía no estamos viviendo, pero próximamente. Bueno, tiene un doble sentido el vivir, porque verdaderamente a veces viven acá. Y sí, la verdad es que el trabajo es hermoso, hay muchas actividades, los talleres, los eventos, la programación, los administrativos, bueno, todo hace que uno sea un trabajo sin horario. La muestra, estás en este momento trabajando con una rejilla en la mano, acomodando las obras que acaban de entrar a la Casa de la Cultura de José Bonano. José Bonano es un amigo del Capitanzamiento, viene a los encuentros de pintores, se ha conocido con Norma Barrera y con toda la comunidad artística hace muchos años. Y la verdad es que tener un espacio ahora habilitado justamente, hicimos un sistema de montaje de plantivarillas flotantes para que tengamos siempre la posibilidad de colgar en la gran sala, sin tener que depender de escaleras ultra altas que lleguen hasta el tope del techo, que es donde uno podría colgar. Las paredes no queremos tocarlas, porque son paredes que son antiguas, entonces tenemos un sistema de sucesión con tanzas, con plomadas, con varillas, flotantes. Esto es algo nuevo, lo estamos haciendo ahora para que podamos tener exposiciones mucho más ameno, mucho más seguido, no ameno, siempre es ameno. El tema es el montaje, que el montaje sea sencillo. Son primeros pasos, buscaremos después una mejor iluminación para las obras, y esto desde lo visual, como también puede ser desde cualquier otro ámbito, ya tener cualquier otro tipo de uso que se le dé al salón, aunque sea... Gracias. 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 Gracias.